Estamos en un nuevo video, aquí vamos a hacer un video de Play Plays Mira, amigo Alex, pero vamos a perder una batalla en esta ¿Qué onda? Tu pasión pasa Una, dos, tres Toma, toma ¿Alguien ganará chicos? Ganador, un punto para Alex Saluda Alex a la cámara Y Nati perdió ¿Va a intentar hacer una maniobra o qué? Nati, ¿vas a intentar hacer una maniobra? No sé No sabe ¿Y tú Alex? No sé Tampoco, tres, dos, uno Me está atacando Ganador, perdón Alex Ganador Alex, voy a escoger otro Play Plays Nati dice que va a escoger otro Play Plays Y es a Warbion Y aquí hay una amiguita llamada Sofía ¿Qué pasa? Hola No, a ese niño no le hagan caso Es un niño desconocido Tengo que ser el chico de jugar aquí en la puerta ¡Ven! Lo que no dice es que nunca se baña Mentira, no le hagan caso, ¿verdad Nati? Ajá Va a atacar, el de Alex sigue atacando Ahí van a atacar ¡Y! ¡Y! ¡Toma, toma! ¡Y! ¡Toma, toma! Es nuestro único video No, vamos a hacer la segunda parte también ¡Termino!